Bienvenidos a CET de Noticias al Instante, vamos a la información. En su ruta de transformación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha convocado en todo el país al Foro Legislación para el Fortalecimiento de la Educación y la Escuela Pública, abierto al Magisterio, padres de familia, estudiantes, legisladores, autoridades educativas, actores académicos, políticos y a la sociedad. El objetivo es, como lo ha precisado el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, participar en el análisis de contenidos de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, así como de los temas que derivarán de la respectiva legislación secundaria. Mediante ruedas de prensa ofrecidas por los secretarios generales seccionales en todo el país, así como de invitación directa a diputados locales, se busca recabar opiniones que conllevan a la consolidación de la educación de calidad, con equidad e inclusiva, al fortalecimiento de la enseñanza de niños y jóvenes. Entre los temas a abordar, destacan el fortalecimiento de la Escuela Pública en los principios filosóficos del artículo 3 constitucional, defender el interés superior de la niñez y la juventud, la revalorización del docente, la formación inicial de los docentes y el ingreso a la profesión y la consolidación de la planta docente. Tras el registro de propuestas, que cerró este 20 de marzo a las 18 horas, los foros se realizarán a partir de los días 21 y 22 del mes en curso. La convocatoria expresa el firme compromiso del CENTE de mantener la participación directa del Magisterio, con base en su eje estratégico cercanía CENTE 1 a 1 y en este caso abrir la opinión a la sociedad en general. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Gracias por su atención. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora está usted informado. ¡Gracias!